¿Cómo están amigos? Hay alguien que está en mi cuarto No sé quién sea, escucho ruidos Voy a averiguar qué es Tengo miedo Tengo miedo, no sé qué pueda encontrarme dentro Vamos a ver qué es Son ustedes, malandros Venimos sin pedir tu cara La invasión La pila ¿Qué hacen mi cuarto? Venimos a jugar Y a llevarnos tus cosas Porque sabemos que tienes un chorro de juegos Y así, pues andamos un poquito necesitados Así que por favor, por donde entraste Gracias Gracias Bueno, estos individuos No sé por qué están en mi cama No sé cómo entraron No sé cómo aparecieron aquí A ver, ¿saben jugar al Playstation? Somos unos cracks Bueno, yo no tanto En el FIFA no tanto, pero ¿En qué? ¿A qué se le mueves? A Mortal Kombat También lo tengo ¿Ah, sí? Sí De la W no la tengo ¿Tú ya sabes? No, pues ya vete Bueno Se encuentra Y ahí más o menos a GTA y eso El grande Fausto se lo presté a mi hermano Uy, no Ahorita con lo que cuento Con lo que tengo disponibles Que tengo algo que ver con este muchacho Que dice que me va a ganar Le tengo que ganar esa vez No me ha podido ganar nunca No, no, no ¿No me has podido ganar? Sí Sí, sí Dos partidos Cuatro, tres En los dos Igual Cuatro, tres Se cajeron Bien lo dijo Toretto No importa ganar por un kilómetro Solo por un centímetro Ganar es ganar ¡Bien! 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 ¡Eso lo leí en un tuit! No, no No tiene escrito mía Entonces contigo va a ser la reta Simón De FIFA Ya estás Y contigo va a Mortal Kombat A ver qué te dice ¡Hora de! ¡Hora de! ¡Ok! ¡Bye, GTA! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, quedes cerco! No, no, porque tenemos sueño ¿No? ¿Tienes sueño? Sí Cúmplenlo, güey Cúmple tus sueños Vamos a jugar Vamos a jugar Oye, algo me pasó aquí Mira, una espinilla me la quité Y me traje Sí, no Fue la novia Fue la novia Que le dio un salazajón de aquellos Snoopitas A continuación vamos a dejar otro fogazón ¡Bien! A ver, vamos aquí A lo que es México ¡México! ¡Carajo! ¿Por qué siempre agarras al Barcelona? Porque ahí está, de los buenos jugadores, Neymar, Piqué Piqué es grande, tiene a Shakira Ah, no sé qué tamaño esté el vato, pero... No, pero, o sea, es jefe Conquizó el corazón de Shakira Ay, a Shakira nada más le hace una bicicleta y ya se quiere ir contigo ¡Como una bicicleta! ¡Como carajo jefe! Bueno, ahí está ¿No vas a hacer cambios, no vas a hacer nada? No Ok, entonces, vamos, ya agarré el balón ¿Chito? ¿Chito? Sí Snoopy es la única persona que conozco que le mueve al balón Nada más, ¿por qué sí? Ok No, no, nada más porque sí, es porque... ¿Porque qué? Ahí está, ahí está Chocolo ¿Por qué algo? Vámonos Vamos a empezar el juego Eh... Me siento muy contento de estar con una persona grande de la comedia El costeño aquí presente Dice que soy el costeño por mis hijos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Vámonos, vámonos! ¡No puede! ¡Andre, güey! No tienes que tirarla, tienes que agarrarla ¡Shh! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a empezar un gran juego Con una... ¿Cómo se le dice? Formación 3-3-4 Si no me equivoco Posición de ataque Vamos a verlo todo Vamos a comenzar Ok Con arranca En el mar Con todo Ah, ah, gol marco, gol marco Así le llamo a nosotros cuando sacas el que es nuestro nuevo Es que así es Oye, espérate Ah, ok, ok ¿Aquí con cuál metes gol? ¿Con cuadro? Bueno, pues con el pie, güey No, 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 no Pero, o sea Si creo que metes gol con cuadro, ¿verdad? Aquí tiras con el círculo ¿Y por qué se va a recorrer el círculo? Ah, 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 no bueno ¡Ah, no bueno! ¡Ah, no bueno! Mira nada más que arquerazo, señoras y señores ¡Vámonos! ¡No fue eso! Oye, ¿cómo lo puedo cambiar? Espérate Para que no digas que Mañique fue Sí, 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 sí Arrancamos de este juego, señores y señores Vean nada más La paliza que vamos a ver el día de hoy Este, típica finta Tranquilos Aquí tenemos el juego Lleven los primeros 45 minutos ¿Esto qué es? El Barça contra el Barcelona Barça contra Barcelona Buena y... ¡Gran! Quieren abrir esa defensa Que buen juego de... ¡No! Perdón si este... Grito mucho Un filtrado No, no, por favor Me encanta el grito de la filtrada ¡Mira! ¡Miladísimo! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Sombreruki! No hombre, tenemos un arquerazo impresionante ¡Pues tiro! ¡Pues tiro! ¡Pues... Aquí... Esta... ¡Cristiane! ¡No, papá! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Arquero, papá! Ya te vi, exacto, la tiene papá Neymar, hijo de la pasada. No has pasado de la mía canción. ¿Cómo no? Adiós. Adiós. Chin, chin, chin. Vámonos. Oye, está lanzando las manos, esto es que es un buen partido. Oye, ¿qué fue del chicharito? ¿Quién sabe dónde está jugando ahora? Ese lo comió la familia Hernández. No, ¿quién sabe dónde es ese muchacho? ¿Dónde va ese chico? Mira, a ver, a ver, a ver. Mira, a ver, no sean fresas amigos porque pueden pasar cosas como esa, ¿no? Que te quiten el balón. ¡Eh, eh, eh! Puro balón, puro balón, puro balón. Vámonos, vámonos, eso es. Chin. La verdad es que te estás cajeteando es nupi porque como que ando medio torpe mi equipo, o sea que se atraviesan todos. No, no, no. Una cosa es que uno sea malo y otra cosa es que diga que eres una culpa suca. No, 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 no. Si fueras bueno yo era mi tío Paul. Ah, ¿quieres que me traje? No, 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 no. No dan los picones, no dan los picones. Ahí, ahí va. ¡Ah! Que canses están tan el tío. Bueno, no me vas enojar, no me vas a golear Este rollo es tranquilo No, no Esto es fácil Esto es fácil Y el antípico dirá ¡Sí! Digo, a mí en particular estos goles me zurran porque me rebotito O sea, me quede tirar No pudiste hacer más, carnal No, 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 no pudiste hacer más No, 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 no pudiste hacer más Mira, 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 todo mento, todo ronco ¿Por qué? Todo mento Por fin lo roba Todo mento Es como un banchiste Esa es, la tiene Crack Neymar Gran actor Neymar Lo que sabe cada quien... ¡Vámonos! Me parece que le enseñó a Nahuel, ¿no? Esa es la polémica de Los tigres que... Yo, yo no... Tú que eres tigre rayado Ah, no, tú eres de los tusos Yo le voy al Pachuca, Hernán Esa es que le voy al Pachuca Señores Vamos, minuto 30 Minuto 30 Y los jugadores están en la cancha subando la camisita Toca, toca, tiki tiki Taka taka, Cristiano Ronaldo Se la quitaron Se la quitaron ¿Cómo le agraríamos un juego? No sé, pero si de por sí no puedo controlar mi visa Sí, menos vas a poder, no No tienes esa capacidad Mírame, nadas de aquí Quítense, quítense Hace la gala el fail Se gana por velocidad Quítate, recorta Nooo Pase Así de sencillo el hecho del fútbol, señores Así, así se empieza ¿Perdiendo, José? Sí Adiós No, no, no No, no, no No, no No sé qué decir Ya empezaron a decir Nada, nada Nada, nada Pele, pele Ok, estamos en el minuto 37 La tineda de cross Modric ¿Quiere aceptar el balón? No puede ¡Me los lesionó! ¡Arbitrado! El fail Se la pasa a Marcelo Marcelo es la de Cristiano Cristiano se va Se dan cuenta que Real Madrid le deja toda la carga a Cristiano O sea Pase, tiro ¡Gol! No se vale No se vale porque le estás cajeteando aquí en frente de la cámara ¿Por qué, carnal? Cuando la ves pasada te estaba dando una batalla impresionante 3-0 ya El primer tiempo, ¿tú crees? No ¿Tú crees? Bien Básale Si quieres Si quieres lo volvamos a iniciar No, 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 no No, 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 no No, 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 no Se van acercando, viene la oportunidad clara Ahí está Hijo de tu... No, no, no Le pegó a Rosita La que vende mango ¡Oh! No en la cabeza, otra Rosita ¿Qué pasó, coña Rosi? ¿Qué le pasó? No me metí un balón ¡Ja, ja, ja! Cambio de juego, pero ya va a acabar el primer tiempo Lo malo Ok La típica Se va a querer cruzar ¡Oh! Ya me la sé No puedes hacer nada 11 tiros contra un nuca Tranquilo, chavo Vamos a hacer unos cambios aquí Dani Kroos se va Vamos a meter a Isco Vamos a meter a Casemiro por Modric de lado derecho Y a Rodri Vamos a tocar por Morata Vamos a dejarlo así como está Ok ¿Tú no hiciste cambios? No Para que te descanso y estás en eso Ah, tu panamá Tirar chopo ¿Tirar qué? ¡Chopo! ¡Vámonos! ¡Salió! ¡Chindo! ¡Ah! 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 ¡Esa es! ¡Arquero! ¡Y el arquero que se queda con la pelota! ¡Menos mal! ¡Lleva siendo hora! No, no creo que se puede ganar una corrida Gareth Bale No, no! ¡Aquí se viene el Gales! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vamos a recortar! ¡Ah, los vale! ¡Ahhh! ¡Xien! Se la va a pasar de aquí otra vez Ya ganó el galés Morata se la da a Isco Isco remata Ahí llegas Sí, esa es Esa es, papá Esa es Agárrenlo, agárrenlo, agárrenlo Y Se llega porque se la vamos a dar a Cristiano Ronaldo Quien agarra Se quita uno Se quita otro Se quita otro Se quita otro Se quita otro No, 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 no Sí ¿Cuántos me llevé, Carmen? No sé ¿Los contamos? Pero casi no está mal No, no, no Bueno, es que la jugadora empezó más adelante Ahí está, ahí está No te hagas Ahí está, bebé Cristiano Triunfando como siempre Vamos Vamos a ver si las cajeteadas de lápiz el día de hoy funcionan O sea Apreciarle Moverle al control Y Pues vamos a ver, ¿no? Por lo que vemos CR7 ya no trae nada Venga Lo que tú querés Vamos a darse la primer poste A quemar Y el otro ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, güero? No No las interrojó el chico Le queda todavía media Ahorita Ahorita ver cómo te voy a ganar ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? No, que en dónde No, es que los que me veían de mí ya son ustedes porque están chavos Pero si nosotros estamos chavos yo creo que nos deberías dar chance, ¿no? No, pero ustedes, o sea, ¿cómo un viejo te va a ganar en un videojuego? No, 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 pero hace sentir mal a uno No saben las cosas Exactamente, no No se hace mal Pero contigo no jugaba a la pija y tú no le haces más a la nada Pero somos hermanos y tenemos como que pues los mismos sentimientos, o sea, nos queremos Si yo me siento mal, pues él también se siente mal Entonces como que se me hace un muy mal plan que nos hayas invitado y me estás ganando 4-0 O sea, a mí se me hace chido, canario, o sea, a mí se me hace chido Mira, mira, vamos a darle otro golecillo Ahorita que lo pillo en Mortal Kombat Gracias, Diego Veamos, a ver ¡Qué trabajo! ¡Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo! ¡Lígane, jefa! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! No, es que se hació Ramón, no, no ¿Para tirar? ¿Para tirar no? No, ni para tirar ni para nada, lo único que sería es que se nos gana ¡No, tan loco! ¡Claro! Mira, ya no te va a hacer ningún gol con Cristiano Aquí con Maratita nada más Este club es lo que los jugadores hay afuera ¡Ay, quítate! ¡Le va a dar! ¡Oye, nunca llegas a jugar con él! ¡Ahí, uh! Se cortó el juego, pero el juego quedó... No, no, no te escondas, ven aquí, no te escondas Cuatro goles por cero ¿Qué se siente? ¿Cómo se siente ser humillado esta noche? Este... No va a ser que... Porque soy puberto No, ok Este... Bien, nada más que tengo que aclarar algo a todo el público Snoopy me dio dinero para que me dejara perder Él me dijo, carnal, me están viendo mis suscriptores, entonces déjate ganar ¿Tú crees que voy a hacer eso? Aquí está... Aquí está el dinero, señores, que Snoopy me dio O sea, yo soy pobre Si este video llega a más del millón de visitas, yo voy a subir el detrás de cámaras cuando me dio el dinero No va a poder... Llegando al millón de visitas, ahí está la cámara, yo grabé cuando me dio el dinero Ustedes creen eso ¿Tú crees eso? Sí Yo, yo lo creo También a mí me sobornaste para que me ganaras en Mortal Kombat Así de fácil, así de sencillo Si este video llega al millón de views, este... ¿Y a cuántos likes, hermano? A... 50 mil likes, vamos a subir eso detrás de cámara Así de fácil Para que vean cómo es Snoopy Nos dio dinero Aquí está Nosotros somos niños Aquí la culpa... Aquí la culpa es mía Por invitar a esta serie de gente tan mentirosa ¿Cómo les voy a pagar? No es mi culpa que no seas bueno en el... No, 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 carnal Aquí está el dinero ¿Ustedes creen que estos dos niños van a cargar con dinero estando solos? ¿Solos? Ah, solos, o sea, yo soy un fantasma Estamos solos ¿Qué fue? No, 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 no Pero no están nuestros papás O sea, venimos solos Así es la raza cuando pierden, a uno nunca le gusta perder Este, menos cuando te meten cuatro goles y no meten ni un gol Entonces, vean la cara, vean la cara que quiere llorar Los ojos cristalinos La frente se le empieza a hinchar Es que... No, güey O sea, uno viene en buena onda aquí a jugar, güey Y... Que nos hagas ese tipo de cosas, güey, o sea, no ¿Qué estás haciendo para ver? O sea... Mira, te voy a jugar otro, pero ya no lo grabamos Y así sí te ganó la gente, no se va a enterar No, pero... Como les dije en el video, no se valen Que... Que... Nos invite y nos humille de esta manera, o sea O sea, no está chido Oye, que voy a poder decir Sí ¡Bah! Amigos, me voy a regalar algo A mis amigos, lapicito y lapicín Muero Muchas gracias Estoy bien De que te ríes, maldito ¿Cómo? No puedo Estoy yo Me está regalando algo Manuel Padilla Es correcto ¿Qué es? ¡Vamos a abrirlo! No, ábralo, ábralo, ábralo Ábralo, ábralo, ábralo ¡Uuuh! 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 Unos spinners Es de luces, carnal ¡Aaah! Este... Verde, mira verde, papá Este azul está con ganas Vamos a... Vamos a... Aprender Aprovechando el gran cuarto Que está casi todo oscuro Que no se ve Oye, si lo giro... O sea que tú ya lo sacas No, pero ya tenía... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uuuh! Ve nomás ¡Uuuh! ¡Mira, bueno, bueno, bueno! ¡Uuuh! Lleve, lleve, lleve el spinner Próximamente en el circo Es correcto Gracias Snoopy por esos regalazos Están bien fregones ¡Gracias, gracias! Está bien chido Y nada, Cainel Dale un beso Hay dos cosas Este es un... Una Mira, abre este Híjole ¿De quién? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, 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 aquí Ah, muchas gracias ¡Oh! ¡Traya otros pines! ¡Traya otros pines! ¡Traya otros pines! Esto es para que lo pegues en esta cosa Y tengas tus pines en la celula ¿Sí? No, ¿sabes? Le quitas lo blanco, lo pegas aquí Y ese lo encajas aquí ¡Aaah! ¡Muera, pa! ¡Muera! 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 Ahora sí, ahora sí ya vayanse de mi carne asada Gracias, Snoopy Están bien chidos los spinners Te agradecemos un montón por el detalle Y están bien fregones Y pues hay que juntarnos más contigo, ¿no? Porque regalas buenas amas Ah, no, 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 no ¿Interesados? No, dame todo ya No les voy a regalar nada Interesados, gente interesada No, 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 no Decía que la amistad vale mucho para nosotros De verdad que agradecemos mucho la invitación Y este... No, entonces... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Tostaditas, vean, tostaditas así preparaditas bien ricas Y esto es en el celular Para eso los invito a la... ¡Ay, quién es yo! ¡Luna Bella! Si Soy el... Soy el... Nooblover Nooblover No, no... Nupito Soy nupito Soy nupito Forever Soy nupito forever Ay, este es el remedio. Está bien. Ay, güey, ¿no te capte? ¡Vamos a la cámara, no me ha gustado! Y lo hacemos otro rato. Y si conmigo te quedas, o con otro tú te vas, no me importa un carago, porque sé que volverás. Así que respétame. Dile, ¿quién es tu papá? ¿Quién es tu papá? Yo soy tu papá. Yo te creé a ti. Yo creé este juego. Yo creé el mundo. ¿Cómo la ves? ¡Respetame! ¿Sabes qué le dijo una tabla a otra tabla? ¡Tabla a tu mamá! ¡Ríete! ¿O qué? Míralo, míralo. Nada más, míralo, míralo. ¡Míralo, míralo! Igual a mí nada. Dile, no sabes jugar. ¡No sabes jugar! ¿Quieres que te enseñe a jugar o qué? ¡No! ¡Contéstame! ¡Contéstame! ¡Contesta! Niño rata. Niño rata. Eres niño rata. ¿Eres niño rata? ¿Te gusta Minecraft? ¿Te gusta Minecraft? ¿Ves a Vegetta? Niño. ¿Nio qué? ¿Nia qué? Niño, no. Tu padre. ¡Yo soy tu padre! Soy la ley. ¡Yo soy la ley! ¡Soy la ley! ¡Soy la ley! ¡Ámame! ¡Soy tu Dios! Bueno, estás jugando. ¡Échale ganas! ¡Vela, míralo! ¡Eh! ¡Entendido! ¡Soy tu Dios, güey! ¿Quieres que te calle? Está bien. ¡Revíveme, güey! ¡Ya me morí! ¡Sí! ¡Órale! ¡Revíveme! ¡Soy tu padre! ¡Soy tu padre! ¡Es una orden! ¡Míralo! ¡Ya ibas de menso a revivirme! ¡Quiero jugar, güey! ¡Quiero jugar! ¡Mira, ya te mataron! ¡Ya te mataron! ¡Mira, mira! ¿Me enseña a jugar o qué? ¡Niño rata! ¡Niño rata! ¡No, no, no, porque lo sé mucho que más. ¡Niño rata! ¡No me reviviste! ¿Por qué? ¡Niño rata! ¿Por qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chistosito! ¿Tú sabes cómo se dice comida rápida en chino? ¿Tú sabes cómo se dice comida rápida en chino? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Te dio risa o no? ¿Tú eres infeliz entonces o qué? ¡Ya te encontré tres chistes y ninguno te dio risa! ¡Infeliz! ¡Niño rata infeliz! ¡Niño rata infeliz! ¡Soy tu papá, Snoopy! ¿Cómo que O? ¿Eso qué? ¡Niño rata! ¡No me digas O! ¡No me digas O! ¡Niño rata! ¡No me digas O! ¡Revíeme, revíeme! ¡Revíeme! ¡Revíeme, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ay, qué gancho! ¡Ay, no sean así! ¡Ay, no sean así! ¡Revíeme! ¡Muchas gracias carame! ¡Tú quieres mi amigo! No, 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 no. No, 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 no Good morning por la mañana, y good night por las tardes, y good night por las madrugas. Como no, con mucha amistad. Como no, me tengo gusto.